Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Sara Nisterra y bueno, hoy es la segunda semana de rutina de ejercicios vamos a hacer un... como si fuera un cardio de todo el cuerpo, en plan a tope para acelerar un poquito el metabolismo, para acelerar el corazón para... bueno, para las mamás que no tenemos tiempo ya sabéis, pues bueno, este... he cogido varios ejercicios de los que a mí me gusta hacer o... de los que hago sueltos y me dan agujetas por todo el cuerpo y he dicho, vale, esto seguro que vale para todo entonces bueno, vamos a hacer un poquito de brazo, un poquito de abdomen, glúteos espalda, piernas, todo, ¿vale? todo y yo les digo que acabo este ejercicio y acabo la rutina y acabo muerta la semana pasada no lo expliqué, pero bueno, aquí después de este clip va un resumen de los ejercicios, luego son repeticiones, quiero decir esto es una serie entera, ¿vale? yo os voy a enseñar una serie y la serie la hago tres veces la primera serie pues consta del primer ejercicio, segundo, tercero, cuarto y luego se repite, pues son durante 30 segundos el primer ejercicio 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos y cuando se acaba esa serie, paramos, descansamos un minuto creo que es y volvemos otra vez a empezar esta vez no me ha pillado todo, he grabado la intro antes de grabar la rutina por eso no tengo ni idea de lo que hablo porque igual luego hago un ejercicio y en vez de ese quito otro y pongo... bueno en fin, lo dicho, que espero que os guste la rutina y si es así, dadle mucho amor, dadle mucho cariño yo nunca pido, ya sabéis que deis like, ni nada de compartir, ni nada, pero sí que es cierto que esto es algo nuevo en el canal, entonces necesitamos un poquito de vuestra ayuda para que difundáis si os gustan este tipo de vídeos para subirlos y que tengan visitas así que para ello necesitamos que interactúéis deja tu comentario, deja tu like, deja tu dislike, haz lo que quieras pero interactúa conmigo, por favor, interactuemos amémonos, un beso muy fuerte y a darle duro lo primero que vamos a hacer es una plancha de 30 segundos os ponéis el cronómetro, como veis yo tengo el móvil ahí y bueno, ya sabéis, culo, piernas, abdomen duro y aguantar ahí en esa posición con la espalda lo más recta posible, que no se nos arquee ni para arriba ni para abajo ahí quietitas, aguantamos un pelín más, un pelín más una vez terminado el ejercicio ponemos el contador a cero de nuevo y cronometramos otros 30 segundos de burpees arriba, abajo, arriba, abajo, tienes que saltar y hacerlo todo en un paso así, hacia abajo, arriba saltas y se supone que abajo hay que hacer una flexión pero si no puedes no la hagas, yo no la estoy haciendo como veis yo simplemente me dedico a tumbarme en el suelo como si fuera a hacer una flexión pero sin llegar a hacerla, así y arriba, podéis dar una palmada o simplemente saltar, lo que prefiráis vale, ahora vamos a poner las sentadillas 30 segundos de sentadillas también así, con el culete para afuera, como si te quisieras sentar en un taburete y no llegaras en plan como si te diera miedo caerte así, con el culete muy hacia atrás y las rodillas que no sobrepasan la punta de los pies, así vale, ahora es kitín tienes que hacer así, como si corrieras mucho pero sin moverte del sitio, así como si estuvieras encima de una máquina vibratoria en plan que te quemaran los pies, que el suelo está lleno de lava o de pinchos o de escorpiones o de lizos de mar o si estuvieras en la playa y te estás quemando mira, eso es más bonito decirlo así, aguántalo todo lo rápido que puedas todo lo rápido que puedas más, 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 más parece que no, pero quema, eh pica, pica vale, ahora descansamos unos segundos lo que tú necesites, necesitas descansar un segundo, dos segundos, tres, un minuto no te das más de un minuto y medio porque lo que queremos con este ejercicio es acelerar el cuerpo y quemar mucho en poco tiempo es una rutina intensa así que bueno, estirar bien, preparados para la siguiente ronda y volvemos a repetir los mismos ejercicios le damos al cronómetro y 30 segundos de plancha venga, aguantar ahí esos abdominales fuertes aprieta bien duro el abdomen para que te haga efecto no estés ahí en los estuvieros de la playa venga, aprieta más aguanta un pelín y para arriba otra ronda de burpees para arriba, para abajo para arriba, para abajo ojo, que no te salgan las tetas jajaja arriba así muy bien cuidadito con el bajar no hacéis la espalda parezco un flan me muevo toda yo no sé qué quitarlo el próximo vídeo de burpees tengo que estar dura como una piedra vale, sentadillas 30 segundos de sentadillas así, cuando más rápido mejor más intenso más sudamos más quemamos siempre haciendo los ejercicios bien es mejor calidad que cantidad es algo que me tengo que repetir yo misma porque lo hago mal y lo sé entonces por eso yo os lo digo a vosotras para que no cometáis los mismos ejercicios 30 segundos de sentadillas poniendo el culo muy duro y skipping 30 segundos venga Sara espabila aaaah venga 30 segundos aguantando ahí lo más fuerte que puedas vamos a deshacer ese flan y lo vamos a convertir en una buena cuajada venga fuerte 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 más rápido Sara hombre como se nota que estoy grabando después jajaja cualquiera habla ahí más rápido más rápido más rápido más rápido que te quemas los pies que te quemas que te quemas más te quemas más mucho más venga aguanta 30 va hombre mujer y descansamos un ratito sí claro ni que hubieras hecho mucho mírala adicto agotar sí un en sí vamos Bueno, descansamos que viene la ronda final Y esta tiene que ser muy intensa Es muy cansada, pero merece la pena Venga, va, va, tía, espabila ¿Qué haces esperando tanto? Mírala Voy a correr la maratón, será posible Mira, mira Va, dale al cronómetro Bueno, ya era hora Venga, vamos con la última ronda Ronda Mirad, 30 segundos de plancha Esa espalda ahí, qué recta Qué rectitud, parece un palo Muy bien, venga, recta Aguanta ahí, aguanta Si queréis hacer estos ejercicios, yo a veces miro a la cámara Porque tengo Puesto el modo espejo y me voy mirando ¿Veis? Pues poneros un espejo al lado para ver que tengáis la espalda recta Ir mirando que hacéis los ejercicios bien Es una técnica muy buena El ponerse a hacer ejercicio delante de un espejo para corregir la postura Venga, vamos a por esos burpees que parece que se salen los melones cada vez que toco el techo Arriba, abajo, arriba, abajo Esos saltos, venga, te muevo la alfombra y todo el mobiliario Venga, hasta luego, maricarme Arriba, abajo Arriba, abajo Como una rana Arriba, abajo Toma, toma, hay una flexión Arriba Abajo Venga, venga, que otro intento de flexión Si podéis, podéis hacer la flexión cuando bajéis también Eso es el ejercicio completo realmente Lo que pasa es que yo no puedo Ale, vamos a por la sentadilla 30 segundos de sentadillas Ahí haciendo un buen glúteo Arriba y abajo Venga, esas sentadillas Vamos Luego los shorts nos quedan divinos Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba Cuidadito con las posturas Yo ya estoy aquí cogiendo una posición que no toca Y los últimos segundos del skipping Venga, venga, dale Que ese pie no se mueve mucho Vamos, vamos Más fuerte, más fuerte Estás muy lenta, hija Estás muy lenta Así, 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 así No, eso no No Más, más, más Venga, venga, venga Venga, venga Venga, hombre Que son los últimos segundos Por Dios Que no se diga, eh Venga, venga Venga Venga, venga Venga, hombre Y bueno, esto ha sido todo No he grabado la despedida Error A la próxima Poco a poco iremos mejorando Ya lo sabéis Así que con esta calorada Os mando un besito muy fuerte Por cierto, también Agradecer a las que me corregís la postura Ya lo sé ¿Sabéis lo que me pasa? Que cuando retomo la rutina de ejercicio Desde el embarazo O un poco más antes No hacía este tipo de ejercicios Entonces La postura la voy corrigiendo Según pasa el tiempo Marcos ha ido muchos años al gimnasio Ha tenido entrenador personal Yo también Entonces el que me de desde fuera Es el que me corrige También es cierto que Os animo A que entrenéis con un espejo Para que podáis ver Que en todo momento Tenéis la espalda recta Que no arqueáis demasiado Que no subís el culo O lo bajáis demasiado Sé que en el ejercicio De los burpees Subo En algunos Arqueo un poco La espalda hacia abajo Y en otros La arqueo hacia arriba Pero ya os digo Que es cuestión de práctica Y cuando vuelvo a retomar Lo retomo fatal Así que bueno Acabo de retomar Así que vamos a recorrer Este camino juntas Os agradezco a todos Por los comentarios Que me dejáis ayudándome De la corrección de la postura Y cómo hacer los ejercicios Yo sé cómo se hace Pero igualmente siempre se agradece Así que bueno Lo dicho Os mando un beso muy fuerte Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!